En el nombre del Verbo comienza con las tres personas de la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo bendiga y alabes con gran caridad vamos a alabar Y a esta reina por calle y satanán no supo a guerra contra Satanás A su altísimo rosario toca campana de plata piso de Martín Y la aurora se ha tomado el cielo por Jesús devoto por la calle y devotos venidos Y arreglar el rosario a la aurora hacia el reino del cielo querés conseguir Padre vuestro que está en el cielo venganos tu reino, reino universal Que tu nombre sea santificado y haga en la tierra vuestra voluntad Mano y el pan Y perdona como perdonamos, libras del pecado, libranos del pan ¡Viva la Virgen de la Aurora! ¡Viva! Música Me dice otro hermano Vamos a rosario Yo no puedo ir Porque tengo la bendita fuerza y el vino en el tal y para consumir Te voy sobre mí A cantar el rosa y a la aurora al cielo y no te quiero que inconstruir A un lado de la noche está pasando y todo va bien en medio del mar Con el niño medio en los brazos dice, Dios mío, ya no puedo más, debo no llegar A cantar el rosa y a la aurora al cielo y no te quiero que inconstruir A cantar el rosa y a la aurora al cielo y no te quiero que inconstruir Porque Quito se canse en la fila y creyó de mis hermanos Solo para él, ni Diego Miguel No sé qué le traigo de él, pero según que por Dios nadie puede ser ¡Viva la viento mora! ¡Viva!